Muchas gracias. Aprovecho para felicitar a la nueva mesa directiva, que tendrá la oportunidad en el año que queda de esta 67 legislatura, de demostrar con resultados que sí se puede legislar por el bien de Chiapas. Aprovecho también para felicitar y darle las gracias a la diputada Elizabeth y a los compañeros diputados que la acompañaron en la mesa saliente. Yo estoy seguro que pusieron el mejor de sus esfuerzos, pero somos un pueblo que exige mucho. Con su venia, presidente, compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación, al pueblo de Chiapas, con el permiso de todos ustedes, de acuerdo a los preceptos legales que rigen la vida institucional del Congreso del Estado de Chiapas, hoy se da oficialmente la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 67ª legislatura. Ante ello, los diputados de la fracción parlamentaria de Morena, hacemos un autodiagnóstico de la labor que cada uno de nosotros ha realizado en favor de nuestra sociedad. A dos años de distancia, entramos hoy formalmente al último tercio de lo que en tiempo corresponde a la actual legislatura, y vale la pena preguntarnos qué es lo que hemos hecho los diputados a favor del pueblo chiapaneco. Sí, ese pueblo que nos manifestó su confianza en las urnas y a otros la confianza de las dirigencias de sus respectivos partidos políticos, cuya decisión nos trajo a todos hasta aquí. En lo particular, los diputados de nuestro partido hemos evaluado los resultados y coincidimos que debemos seguir impulsando el quehacer legislativo, que quizá el tiempo sea corto para agotar lo proyectado, pero que nunca es tarde y que aún estamos a tiempo de sacar adelante los temas importantes. Conjuntamente con los otros poderes en Chiapas, debemos coordinar ese esfuerzo. Al respecto, celebramos el trabajo interinstitucional que se ha realizado, donde todos los diputados sin excepción, sin colores y subordinando los intereses particulares al interés general del pueblo de Chiapas, hemos colaborado con los gobiernos del Estado y Federal, trabajando de manera armoniosa y privilegiando el bienestar común. Aquí reiteramos nuestro compromiso con el gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el Poder Legislativo Federal, con quienes hemos coincidido en la armonización del marco jurídico estatal a la legislación federal. También refrendamos nuestro reconocimiento al gobernador del Estado, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, por su trabajo en busca de la paz y el desarrollo de los chiapanecos. Cabe resaltar que la crisis de salud que azotó y sorprendió al mundo entero y que aún persiste, sacó a relucir el lado humano de los servidores públicos en México y en Chiapas. Que nos solidarizamos con las demás instancias para apoyar a los sectores que mayormente salieron afectados. Lo seguiremos haciendo de ser necesario. Siendo condescendientes con el pueblo, debemos aceptar que la tarea no ha sido fácil y que existen asuntos pendientes, que las circunstancias nos obligaron a privilegiar la salud y la vida misma. Por ello, se suspendieron algunas actividades que estaban por resolverse, pero seguiremos impulsando el trabajo legislativo de nuestra fracción, así como coadyuvaremos con los demás grupos parlamentarios y con las comisiones al interior de este poder legislativo. Los ejes rectores que impulsan a los legisladores de Morena en el trabajo legislativo están fundamentados en sus propios principios y eso nos compromete aún más en la búsqueda de los objetivos planteados. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar el proceso electoral que oficialmente ya comenzó y que para el próximo año se estarán renovando la mayoría de puestos de elección popular. Hacemos votos para que en medio de la efervescencia política los diputados sepamos comportarnos a la altura de la posición que ostentamos y que no se pierdan las formas ni se pierda el respeto. Los diputados de Morena invertimos nuestro tiempo en legislar a favor del pueblo. Ningún cargo o encargo vale más que eso. En Morena reconocemos el trabajo de todos y de cada uno de nuestros compañeros legisladores y confiamos en el esfuerzo unánime por sacar adelante la agenda legislativa, un trabajo armonioso que nos ha llevado a transitar hacia mejores escenarios. Eso ha sido lo más importante en esta legislatura, la construcción de grandes acuerdos que en el ejercicio de la política y la administración se requieren para el logro de los resultados óptimos que todos esperamos. Damos la bienvenida a este nuevo periodo ordinario de sesiones. Seguiremos trabajando hombro con hombro con todos, tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda en beneficio de la ciudadanía. Morena seguirá cambiando la historia de México y la historia de Chiapas. El método para que las cosas sigan marchando bien es y será siempre la unidad, el compañerismo y la buena voluntad de todos nosotros. Bienvenidos, compañeros, a esta nueva jornada de trabajo conjunto. Pueblo de Chiapas, estamos para servirte. Estamos a tus órdenes. Ese es el compromiso de las y los diputados de Morena y seguro estoy que de todos los diputados de esta legislatura. Es cuanto, presidente.